Bigotón, tom, tom, tom El bigote que tengo es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran se ponen a temblar El bigote que tengo es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran se ponen a temblar Bigotón, tom, tom, tom Música El bigote que tengo, es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran, se ponen a temblar El bigote que tengo, es un bigote popular Las muchachas cuando lo miran, se ponen a temblar Me caminan las muchachas, me lo quieren arrancar Me lo jalan por aquí, me lo jalan por allá Que muchacha tan maluca, porque me quieren jalar el bigote ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi bigote! 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 ¡Arriba, cuantarino! ¡Ay, mi bigote! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video